Una historia compartida es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo Para ese hombre que me ha tocado el corazón, pero que todavía no me pertenece Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca haces amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia, es como amarte a distancia amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Ver la cara del destino riéndose de mí Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra y un silencio que me aterra amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Es ver la cara del destino riéndose de mí Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Hilda, Hilda, Hilda con H para todas las probadas que se enamoran sin saber de quién Oh, 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 oh por su pasión. Te lo dice Hilda, Hilda con H, que tiene el corazón destruido.